Pásatela bien Llegamos tu lugar Es tiempo de divertirnos Por un mundo feliz Si entendieran que nada se logra con las guerras Siempre por la paz puede haber una solución No queremos ser contaminada el mar Quiero ver ballenas volver a emigrar ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies que hay en extensión Por un mundo mejor Dominaré un nuevo sol Porque el amor es cosa de color Por un mundo mejor Quiero un rayo de luz Iluminando a todos por igual ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies que hay en extensión Por un mundo mejor Por un mundo mejor Donde haya corazón Para volar sin miedo Mi blanco Por un mundo mejor Vestido de ilusión Donde no existe el tiempo Ni el dolor Ven, ven, ven to можешь Ven, 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 ven Como es a gloria Ven, ven, ven Tenemos que hacer algo No lo ves Solo así Se va a lograr Por un mundo mejor Donde haya un nuevo sol Porque el amor es cosa de color Por un mundo mejor Quiero un rayo de luz Iluminando a todos por mi paz Por un mundo mejor Donde haya corazón Para goles sin miedo Sin record Por un mundo mejor Vestido de ilusión Donde no existe tiempo ni el dolor Por un mundo mejor Donde haya un nuevo sol Porque el amor es cosa de color Por un mundo mejor Pero Dani, ¿dónde has andado últimamente? Pues acabo de regresar de Brasil De Brasil, decía que por qué no nos invitó Alguna vez nos tocó viajar a Disney juntas Fue muy divertido ¿Qué pasa en estos viajes? ¿Qué tanto trabajas? ¿Qué tanto te diviertes? ¿Qué tanto conoces? Bueno, es depende Porque fueron como nueve días No, más bien once días para trabajar Y ya los demás fueron de puro paseo ¿Los demás como cuántos fueron? En el día de janeiro Como cinco O sea, ¡qué rico! Sí, muy muy rico Me la pasé muy bien Fuimos de compras Fuimos de paseo a conocer Y ahora, ¿dónde piensas ir? Con tu música A lo mejor voy a ir a Chile y Argentina Bueno, pues nos apuntamos todos ¿Verdad muchachos? Sí Todos Esta canción es muy especial Porque tiene un baile muy singular No se preocupen Yo se los voy a enseñar Vénganse por acá La única condición Es que pongan muchísima atención Y que griten ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Vengan que les voy a explicar Cómo están ahora en bailar Les va a gustar Les puedo yo apostar Voy a empezar Vengan pa' acá ¡Voy a hacer muy bien! Este ritmo va a contagiar A quien lo llegue a escuchar Y cuiden sus pies Se puedan enredar ¡Hey, atención! Voy a empezar Las manos arriba A mover, a mover Girar la cadera Al derecho y al revés Abajo de una vez Pintando un, dos, tres Arriba otra vez Pintando un, dos, tres Las manos arriba A mover, a mover Girar la cadera Al derecho y al revés Abajo de una vez Pintando un, dos, tres Arriba otra vez Pintando un, dos, tres Si se sienten cansados ya Van a tener que aguantar Y además Y además Tendrán que repetir Corriendo a monje Corriendo a monje Las manos arriba Corriendo a monje Girar la cadera Corriendo a monje Abajo de una vez Corriendo a monje Arriba otra vez Corriendo a monje Y ahora ya para terminar Mucho más rápido es Pongan todos mucha atención Gritan otra vez Corriendo a monje Las manos arriba Corriendo a monje Girar la cadera Corriendo a monje Abajo de una vez Corriendo a monje Arriba otra vez Corriendo a monje Las manos arriba Corriendo a monje Girar la cadera Corriendo a monje Abajo de una vez Corriendo a monje Arriba otra vez Corriendo a monje 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 Dani ¿Ya tengo que sacar ese pie de que voy a hacer tu carrera?